Con un área de 46.000 metros cuadrados, la Bodega Nacional de Arte, que forma parte del eje cultural del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y se ubicará dentro de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en lo que alguna vez fue la fábrica de cartuchos, es un nuevo espacio que estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Artes y Literatura. En abril pasado, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto indicó que el proyecto, que cuenta con una inversión de 500 millones de pesos y su diseño está a cargo del arquitecto Mauricio Rocha, iniciaría la construcción en agosto y que en 2023 se realizará el traslado con la obra ya concluida. Pero el progreso parece lento. Hasta hace dos semanas en un recorrido se pudieron observar cadenas oxidadas en las rejas, basura y agua estancada, lo que dejaba ver que no ha habido tanto movimiento, a diferencia de la obra para la nueva sede de la Cineteca Nacional. Según autoridades culturales y expertos del área, el proyecto urge, pues surge de la crisis de espacio en las bodegas de los museos públicos desde hace años. Las bodegas de estos museos son espacios improvisados por tratarse de edificios antiguos que no fueron pensados como museos, que no tienen climatización y sin espacio suficiente para piezas de gran formato. Conscientes de que muchos de estos espacios no tienen las características idóneas, aunque sí las necesarias, el INVAL ya realizó un diagnóstico sobre las bodegas de los 18 museos que integran su red, a partir del cual se están mejorando las condiciones, explicó Mariana Munguía, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del INVAL. De hecho, recién se concluyó el estudio de adecuaciones por el que tendría que pasar la exfábrica. Se tiene el proyecto ejecutivo y se está a la espera de la licitación para iniciar las obras. Este nuevo espacio, además de ser la nueva sede del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, también promete ser una ventana para que el público tenga otra perspectiva sobre la conservación de patrimonio, pues no solo investigadores podrán consultar e investigar su acervo. El público tendrá acceso a través de un programa con talleres, mediateca y un auditorio. Pero los expertos consideran que este proyecto, aunque en parte es necesario, podría representar riesgos para el ya precario sector cultural, por lo que desconfían de los resultados. En el plano ideal, la Bodega Nacional de Arte permitiría un mejor registro del patrimonio, pero afirman que aunque los objetos, museos y espacios culturales abundan, no hay suficiente personal especializado. Desconfían de que la Bodega Nacional sea fluctuante, lo que significa que no todo el acervo de los museos del INVAL estará ahí guardado al mismo tiempo y que los recintos no vaciarán sus bodegas, ya que explican el cambio de climas, tiene un impacto en las obras y se tendría que pensar en tener camiones y embalaje para su transporte. Además de que el proyecto podría caer en un centralismo exacerbado que concentra riesgos materiales, ya que dicen si un día hay un incendio no es buena idea que esté en una zona húmeda y en un bosque. En cuanto a la seguridad, Rausto dijo en septiembre de 2021 que la Bodega Nacional estaría resguardada por la Guardia Nacional, a lo que ahora Munguía aclara que solo de ser necesario, se recurriría a apoyo de otras fuerzas, pero que de momento estará a cargo del equipo especializado del INVAL, también involucrado en el diseño del proyecto.